Ecopetrol informó que el descubrimiento petrolero se produjo en el Pozo Infantas Oriente 1 a una profundidad aproximada de 600 metros. La estatal petrolera confirmó que el crudo está presente en un espesor de 15 metros y que en las pruebas el pozo produjo más de 250 barriles por día de un petróleo liviano. La empresa de hidrocarburos indicó que el crudo liviano se caracteriza por tener una mayor valoración en el mercado internacional y por su facilidad para el transporte. El campo La Sira Infantas, ubicado a 25 kilómetros de la refinería de Barranca Bermeja, ha incrementado su producción petrolera en los últimos 12 años. Según información suministrada por la empresa de hidrocarburos, la producción petrolera de los pozos ubicados en esta zona del Magdalena Medio pasó de 5.000 barriles por día en 2005 a 45.000 barriles por día en la actualidad. Estas cifras ponen a La Sira Infantas como uno de los campos más importantes en el país y este nuevo descubrimiento ratifica sus buenos números en cuanto a la producción petrolera.